Muy bien mis amados, el tema de esta noche lleva por título la protorrebelión. Es el tema de esta noche, creo que vamos a utilizar posiblemente una clase más o dos, no sé, para poder completar lo que es la enseñanza, ya que esta enseñanza mis amados es muy amplia, muy extensa. Pero bien, vamos a dar inicio y vamos a ir a las escrituras. Recuerde la palabra proto, proto significa primero en la escala de los modelos es el origen, la base. De ahí parte un diseño, de ahí parte una producción, de ahí parte una multiplicación. Cuando hablamos de proto, estamos hablando de el original. De manera que han habido muchas rebeliones en el mundo, por eso nosotros estamos analizando lo que es la rebelión original. Bien, vamos a ver Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien, recuerde que los secretos son terreno divino, los secretos le pertenecen a Dios. Pero Dios revela sus secretos a los hombres. Lo revelado, mis amados estudiantes, es para los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que Dios ha escogido para que reciban tal revelación. En el Antiguo Testamento, mis estimados estudiantes, el Espíritu Santo bajaba, descendía solamente sobre ciertas personas. En el Nuevo Testamento, el Espíritu descendió sobre todos los que estaban reunidos y que habían creído en el Señor. De manera que es una era o una etapa diferente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La Escritura dice que el Señor ha revelado su palabra por sus santos apóstoles y sus profetas. Bien, de manera que nosotros recibimos ahora las escrituras a través de la iluminación que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina lo que ya está escrito. Bien, vamos a ver la palabra rebelión. La palabra rebelión aparece en el primer libro de Samuel. Capítulo quince, verso veintitrés dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bien, quiero resaltar, mis amados, la palabra pecado, la palabra rebelión. El Señor compara la adivinación y la revelación como el mismo pecado. También compara la idolatría con la obstinación como el mismo pecado. De manera que podemos nosotros afirmar, mis amados, que la rebelión es pecado. Y es semejante al pecado de la hechicería. Bien, la palabra rebelión, mis amados, viene de una raíz hebrea que es maras. Maras significa ocho cosas que le vamos a mencionar. Esta es la traducción que nos da el diccionario Strong de palabras griegas y hebreas en su traducción al español. De manera que la palabra rebelión significa ser amargo, desagradable, provocar, cambiar, desleal, enojar, irritar y provocar. Mire lo que significa la palabra rebelión. Eso significa ser desleal, enojar, irritar, provocar, cambiar, desagradable y ser amargo. ¿Se acuerda usted aquella mujer que salió con su marido y se fueron a unas tierras, creo que fueron las tierras de Moab? Esta mujer cuando salió su nombre era Noemí. Y cuando regresa a su tierra avergonzada porque no tiene marido, porque no tiene hijos, ellos murieron y ella regresa solamente con una de sus nueras. Y cuando ella llega dice ya no me digan Noemí, ahora llámenme Mara, que significa ser amargo, pero también está hablando de deslealdad. ¿Por qué? Porque ella se rebeló dejando su tierra y se fue a una tierra donde había mucha idolatría. De manera que fue desleal y ella llegó avergonzada a su tierra. Bien. Entonces tenemos la definición de la palabra rebelión, sus ocho aspectos. Bien. ¿Qué es la proto rebelión? La proto rebelión, mis amados, es el origen de toda rebelión que ha habido en todo lo que Dios ha creado. La rebelión no comenzó con Satanás, no comenzó con la serpiente, sino que la rebelión empezó más, más atrás en el tiempo eterno. Bien, para esto necesitamos ver el salmo número setenta y ocho. Recuerde que la Biblia habla en un lenguaje codificado. Salmo setenta y ocho, verso primero. Vamos a darle lectura, por favor, yo quiero que usted tenga a la mano su Biblia, porque también puede ser que yo ocupe una versión diferente a la que usted tiene y así podemos analizar las dos versiones. Bien, Salmo setenta y ocho y verso primero dice la escritura así. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Vea qué interesante es lo que se menciona. Quiero que por favor este este salmo, usted lo tenga, viene aprendido, señalado, porque es demasiado importante este salmo. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Recuerde que los salmos son cantos o experiencias plasmadas por los salmistas. No todos los salmos, mis amados, que tenemos en la escritura, son de David. Pero vienen otros personajes también y algunos son anónimos. No se conoce quién es el que los escribe, pero los salmos también son profecías. Son palabras proféticas. Bien, dice el salmo setenta y ocho y verso primero. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca y abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. miren la inspiración que recibe el salmista. Y recuerde que los salmos dan testimonio del Mesías que había de venir. De manera que nosotros podemos afirmar teológicamente que está hablando Cristo. El Cristo está hablando en el salmo setenta y ocho y dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca y abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas palabras. Desde tiempos antiguos. Se utiliza la palabra olam, que es la palabra eternidad. referente al tiempo eterno. quiero tomar dos palabras y es la palabra cosas y la palabra antiguos. aquí, mis amados, en en la protorrebelión. Es la primer rebelión de los primeros seres del olam, del tiempo de la eternidad. Bien, vamos a ir paso a paso. La palabra cosas del hebreo al español, ¿verdad? Significa acertijo, rompecabezas, truco, enigma sentenciosa, enigma, esconder y figura. De manera que son siete cosas. Muchas veces repite el diccionario la misma palabra, pero en sí son siete, siete definiciones que nos da acerca de la palabra cosas. De manera que dice el salmo setenta y ocho verso dos, si nosotros podemos, podemos acomodar, escuche bien. En sentido más correcto, la palabra diría lo siguiente. Abriré mi boca en proverbios. Algunas versiones dice en misterios. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré. Póngale el número dos. ¿Cómo diría? Pastor Armando, ¿Cómo diría si al a la palabra cosas le ponemos el número dos? ¿Cómo diría el verso dos? Diría abriré mi boca en proverbios. ¿Hablaré rompecabezas escondidos desde el tiempo antiguo? Sí, 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 sí. ¿Qué es un rompecabezas? ¿Algo para armar? Exactamente. Es algo que necesita armarse porque está en pedazos. Entonces, nosotros vamos a encontrar la revelación de ciertos personajes en la escritura en diferentes pedazos de la misma. Vamos a encontrar un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, un poquito en el Nuevo Testamento, etcétera. Vamos a unir las piezas para poder encontrar una revelación, un misterio que el Señor escondió. Entonces, tenemos, dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré rompecabezas, hablaré acertijos, hablaré trucos, enigmas, hablaré figuras escondidas desde los tiempos antiguos. Entonces, el Señor nos promete traernos revelación al respecto de las cosas. Cosas importantes, mis amados estudiantes. Bien, la palabra olam la tenemos en Proverbios 78, perdón, Salmo 78, verso 2. Dice, desde el verso primero, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. La palabra antiguos es la palabra olam o la palabra kadam. Bien, vamos a ver qué significa la palabra olam. Olam, el código de, el código de Strong es H5956, es el código donde uno puede encontrar la definición de la palabra olam. La palabra olam significa escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, eternidad, siempre, antigüedad, principio del pasar, perdurable, permanente, perdón, perpetuamente, sempiterno y la palabra siglo. Note usted que tremendas definiciones nos da la palabra olam. En otras palabras, la palabra olam es la palabra antigüedad, o antiguo, o la palabra eterno, como usted lo quiera comprender. Bien, tenemos la definición de la palabra olam, el tiempo antiguo. Bien, aquí yo quiero explicarle lo siguiente. Quiero que tome nota, por favor, tome nota. Y quiero explicarle lo siguiente. La dimensión antes de todo lo creado. Porque, dicho sea de paso, Dios siempre ha sido. Él no existe, Él es. Dios siempre ha sido. Antes de que Él comenzara a crear alguna cosa, Él llenaba todo, todo lo que hay. No había materia, no había espacio, no había tiempo. Ni tiempo, ni espacio, ni materia. Pero Él ya era, Dios ya era. A eso se le conoce como la dimensión antes de todo lo creado. Los maestros rabinos le llaman el Ayin Sof. El Ayin Sof. Habla de el Dios increado y su soledad, la compañía perfecta. Fíjense qué interesante. Ayin Sof es el Dios increado y su soledad, la compañía perfecta. Allí no hay nada creado. Él es el Dios increado. No existe, simplemente Él es. Y lo llena todo. Ahora, Él tiene que retraerse. Fíjense que el corazón que Dios nos ha dado, el miocardio, este, este corazón tiene una función y este corazón hace que la sangre pueda llegar a cada rincón de nuestro cuerpo. Envía sangre a los órganos vitales y de manera hace funcionar toda esta maquinaria natural. Entonces, el corazón hace la tarea de expandirse y retraerse. Cuando se expande, se llena de sangre. Y cuando se contrae, le da vida a todos los órganos. De manera que Dios hizo algo similar o semejante. Él se contrajo. para poder crear y ahí se creó el espacio. Cuando Él se contrae, se crea el espacio porque Él lo llenaba todo. Bien. Segunda dimensión. Vaya anotando sus preguntas, mis amados estudiantes, vaya anotando sus preguntas para que las pueda formular. Bien, vamos a la dimensión de lo creado, visible e invisible. A esta dimensión, los maestros rabinos le llaman el ex nihilo. Fíjense cómo le llaman. El ex nihilo. El ex nihilo se refiere a la dimensión de lo creado, la cual a su vez tiene dos subdimensiones. Una espiritual. Es porque Dios es padre de los espíritus. Y la otra, terrenal. De la celestial están incluidos ángeles, querubines, querubines, serafines, que aún están sujetos al padre. Mientras que en la física o en la terrena se incluye a las estrellas, los sistemas planetarios y todo lo que en ellos hay, galaxias, meteoritos, estrellas, luminales, etc. A la tierra también con sus animales, plantas, ríos, montañas, etc. A los seres humanos con la diferencia de que nosotros Dios combinó tanto naturaleza espiritual como la terrenal. Nos hizo seres espirituales y a la vez seres terrenales. En el ex nihilo están incluidos incluso el tiempo, la eternidad, ya que si observamos la eternidad, es algo que Dios ha puesto en su creación. Para esto tenemos Eclesiastes 3.11, Juan 6.58, Juan 11.26 y Judas versículo 13. Esos versículos quiero que usted los lea después. Vamos a darle continuación al estudio. Bien, vamos a hablar de las salidas del Señor. Ya hablamos de la dimensión de lo increado, que es el ayinzo, y la dimensión de lo creado. La dimensión, mis amados, de lo creado lleva por nombre el ex nihilo. De manera que son dos dimensiones y en la dimensión del ex nihilo hay dos subdimensiones, que es la dimensión espiritual y la dimensión de lo terreno, lo visible y lo invisible. Bien, vamos a hablar de las salidas del Señor. Estas son desde el tiempo del Olam, desde la eternidad. Vamos a ver Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú Belén efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Mire, aquí estamos agarrando otra parte del rompecabezas. De ti saldrá el que será Señor en Israel, hablando del Mesías. Y sus salidas son desde el principio, desde el Kadam. Desde los días de la eternidad, desde el Olam. Desde la eternidad, desde el tiempo del Olam. Bien, el Señor, mis amados, salió, fíjese, como luz creadora. Dice la escritura en Juan, capítulo 1, verso 1, Juan 1, 1. Estoy leyendo Biblia del lenguaje sencillo. Dice así, antes de que todo comenzara, ya existía aquel, que es la palabra, el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es el logos, el verbo de Dios. Él salió como luz creadora. Se derivó del Padre para salir como luz creadora. Por eso es que los científicos hablan de un Big Bang. ¿Cuál fue el Big Bang? Donde hubo una explosión, una luz poderosísima, donde comenzaron todas las cosas a ser formadas, creadas. Esto, mis amados, no es un error lo que dicen los científicos. Ciertamente se derivó el Hijo del Padre para salir como una luz creadora. Él es una luz muy poderosa. Esa luz también es una luz salvadora. Y también será una luz de juicio. Esas son las salidas del Señor, según Mikeas, capítulo 5, verso 2. Bien, vamos a ir. Olam es el lugar de los primeros seres. El primer punto creativo de Dios. Dios ha tenido diferentes puntos creativos. Por ejemplo, el hombre de capítulo 1 de Génesis. Hombre, varón y hembra los creó Dios. Ese es un punto creativo. Pero también hay un punto creativo anterior. Donde el Señor hizo diferentes cosas. Bien, en ese punto creativo podemos hablar acerca de los dinosaurios. Los dinosaurios precedieron al tiempo de Noé. Mucho más allá del tiempo de Adán. Fueron mucho más atrás. Note usted que los dinosaurios pertenecieron a una etapa muy antigua de la Tierra. Muy antigua. Por eso es que cuando los científicos le ponen fecha a los restos petrificados de un animal, que son los huesos, esos restos petrificados dan cerca de 500 años, 500 millones de años, 750 millones de años atrás. Esto es la manera en la que pueden datar ellos los descubrimientos de los restos del tiempo de la prehistoria o los dinosaurios o los animales, hermanos, de gran altura. Eso es imposible negarlo. ¿Por qué? Porque por todo el mundo se han encontrado estos restos de animales. Y ese es un punto creativo diferente de donde el Señor hizo creaciones. Bien, eso lo podemos hablar en otra clase. Estamos viendo la protorrebelión. El Olam, mis amados, es el tiempo eterno, la antigüedad, y es el lugar de los primeros seres. Es el primer punto creativo de Dios. Bien, ¿qué seres fueron los primeros en habitar ese Olam, esa edad de la eternidad? Porque en la eternidad sigue siendo un periodo de tiempo. Número uno, mis amados, fue la sabiduría. Número uno fue la sabiduría. Sabiduría significa del hebreo al español ser sabio. Proverbios, capítulo ocho, y leemos el verso doce. Aquí sí quiero, por favor, que me ayude a dar lectura. Por ahí, este, pastor Carlos, si me ayudas a dar lectura, hijo, por favor. Dice, yo, la sabiduría, habito en la inteligencia. Y sé hallar los mejores consejos. Bien, tenemos entonces, mis amados, a la sabiduría. Aparece en el libro de los proverbios. ¿Cómo dice el Salmo setenta y ocho que el Señor abrirá su boca en qué? ¿En qué? ¿En qué? Pastor Armando, el Señor va a abrir su boca en qué dice? Verso dos, setenta y ocho, dos, Salmo setenta y ocho, dos. Dice, en proverbios, ¿no? En proverbios. Recuerde que el Señor nos va a dar un rompecabezas para armarlo. Y tenemos en proverbios, tenemos la primer pieza del rompecabezas. Tenemos la sabiduría. La sabiduría es uno de los seres que habitaron en el Olamo, en el tiempo antiguo, en la eternidad. Bien, número dos, un quibor significa guerrero poderoso. Vamos a leer Génesis capítulo seis, verso cuatro. Pastora Perla, si nos ayuda. ¿Cómo dice allí? Génesis seis, cuatro. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Perfecto, gracias. Note usted que se utiliza la palabra antiguo. Te encargo. ¿Y qué es la palabra antiguo? En el hebreo. Es el Olamo. Cuando se habla en la escritura, la palabra antiguo, habla del Olamo, el tiempo de la eternidad. Entonces, ya tenemos, fíjese, que ya tenemos, eso estoy hablando antes de la creación de los, de los, de los, de los, de los, de los querubines, de los serafines, de los ángeles. Antes de toda esa creación angelical, hubo la creación de los seres del Olamo. Entonces, uno de ellos es sabiduría. Número dos, los gibores, los giborín, son la estructura de guerreros poderosos. Número tres, los sacerdotes, que significa del hebreo al español, mediador. Vamos a ver Éxodo veintinueve, verso nueve, y si está mi hermana, este, pastora Margarita, si nos ayudas. Bien, bien, ¿qué es? Veintinueve, nueve. Le ceñirás, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les tratarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perfecto. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bien, gracias, pastora. Aparece la palabra perpetuo, que es la palabra eterno. La palabra eterno es la palabra Olamo. De manera que tenemos sabiduría, tenemos gibores, tenemos sacerdotes, y ahora tenemos tronos. Y tronos significa cubrir. Vamos a leer Segunda de Samuel siete trece. Él me construirá un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Bien. Entonces, este, la versión del pastor Armando, ¿me la puedes mencionar nuevamente? Daleo. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Correcto. Entonces, tenemos la palabra trono. Ese trono es, ya existía en el tiempo antiguo, en el Olamo. Entonces, ese trono significa cubrir o llenar un espacio. Estos son seres, seres vivos, seres inteligentes, sumamente poderosos, sumamente inteligentes, y tienen una función. La función de tronos es cubrir. Bien, tenemos puertas, que son también seres del Olamo. Puertas son seres que abren portales. Esto aparece en el Salmo veinticuatro, versos siete. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gracias, pastor. Fíjese, note usted, ¿cómo dice que las puertas tienen cabezas? ¿Sí o no? Amén. Entonces, cuando buscamos la traducción de la palabra puertas, el diccionario Strong, de palabras hebreas, nos da seres que abren portales. Y tenemos el número seis, que es reino, y se traduce como gobierno, Miqueas capítulo cinco, verso dos. Pastor Carlos, ayúdanos, hijo, ahí. Sí, amén. En cuanto a ti, Belén Nefrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Correcto. La palabra antigua es la palabra olam, de manera que en el olam ya había un reino, había un gobierno. Estos son los primeros seres que fueron creados, los primeros. de manera que nosotros tenemos que entender que la primer rebelión, la primera, la proto, la primer rebelión se da con estos seres. con sabiduría, con sabiduría, con los quibores, con los sacerdotes, con los tronos, con las puertas y con el reino o gobierno. Se da, se dan la rebelión, fueron desleales, cambiaron. La escritura dice que Satanás corrompió su sabiduría, corrompieron su naturaleza. La palabra corromper significa trastocar algo de su forma natural. Entonces, estos seres fueron corrompidos. Y para esto vamos a ver el primer ser, se llama sabiduría. La sabiduría que cayó. Sabiduría, mis amados, se corrompió. Vamos a ver Proverbios capítulo 9 y el verso número 1. Dice, la sabiduría edificó su casa. Labró sus siete columnas. Mató sus víctimas. Mezcló su vino y puso su mesa. Recuerde que este es un rompecabezas. Es un rompecabezas. Tenemos la primer pieza del rompecabezas acerca de la rebelión. ¿Quién fue el primero que se rebeló? Tenemos la sabiduría. Y esta dice que edificó su propia casa. Labró sus siete columnas. Mató sus propias víctimas. Mezcló su propio vino y puso su propia mesa. Dice cuenta que esta sabiduría fue un ser que le ayudó a Dios en las creaciones. A partir de la sabiduría, esta comenzó a ser consejera con Dios. Y la sabiduría es un ente o entidad femenina. Es una entidad femenina. La sabiduría. Yo quiero que usted, por favor, subrayen su Biblia. Si usted es de los que subrayan o colorean su Biblia, por favor, coloree este versículo. Proverbios 9.2. Mató sus víctimas, mezcló su vino. Bien. Aquí tenemos nosotros la clave de qué sucedió con sabiduría. Sabiduría hizo algo que no se debía de hacer. Hay una ley, ley eterna, una ley eterna, mis amados, que sigue hasta el día de hoy y seguirá siendo hasta que sea necesaria la ley de no a las mezclas. No mezclar las cosas, no mezclar las simientes, no mezclar las cosas. Leyes eternas. Esta es una ley eterna del tiempo del Olam. Levíticos 19.19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animal de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilo. Una de las leyes eternas es no a las mezclas. Por eso, hasta el día de hoy, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No hagas mezclas. Se da cuenta que comunión tiene la mesa de Dios con la mesa de las tinieblas o la mesa de los demonios. No hay similitud alguna. Entonces, sabiduría corrompió una de las leyes eternas. Cuando usted lee el capítulo ocho, se da cuenta de muchas cosas acerca de sabiduría. Y sabiduría, fíjese qué tremendo, dice sabiduría que estaba enamorada de Dios como si fuera una esposa. Así se encontraba. Era su deleite estar en la presencia de Dios. De esta sabiduría. Pero esta sabiduría puso su casa. Puso su, sus víctimas. Mezcló su vino. Quiere decir que se hizo independiente. Y nosotros somos seres. Que estamos hechos. Para trabajar. La sinergia. La sinergia o sinergia es. Trabajar todos para un mismo propósito u objetivo. Todos. Son como engranes que trabajan unos con otros. Y uno le ayuda al otro y el otro al otro. Así sucesivamente. Pero la independencia, mis amados. Provoca una separación. Esa separación. Le hizo a sabiduría. Edificar su propia casa. Sus siete columnas. Matar sus víctimas. Fíjese. Mató víctimas. Mezcló su vino. Y puso su propia mesa. Esto lo vamos a nosotros a definir en la siguiente clase. Como, como es que sucedió esto con sabiduría. Bien, tenemos las leyes eternas. Y tenemos también en Mateo capítulo 13. Nos da una clave del rompecabezas. Al respecto de la mezcla de razas. Mezcla de razas. Bien, Mateo capítulo 13, verso 24, dice así. Les refirió otra parábola diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta es la mezcla de razas. Y la mezcla es una ruptura de una ley divina. Y la mezcla produce que Dios traiga juicio, destrucción y limpieza. Por eso es que en el tiempo de Noé, se mezclaron las razas. Se mezclaron los Penelohim, que son los hijos de los dioses. Se mezclaron con las hijas de los hombres. Con las hijas de Adán. Y nacieron los valientes de renombre, que son los Giborín o los Gibor. Y también estaban los Gigantes. De manera que tenemos cuatro razas en el capítulo 6, verso 4 de Génesis. Tenemos cuatro razas sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra tenemos cuatro razas que están mezcladas. Miren lo que sucedió. El Señor nos habla por parábolas. Nos habla por proverbios. Cosas escondidas de los tiempos antiguos. En el tiempo del Olam. Antes que los Bel sea creado. Antes que todos los querubines, serafines. Antes que todos ellos, en el tiempo del Olam. Los seres que habitan en el Olam. Son sabiduría. Los Gibor. Los sacerdotes. Las puertas. Los tronos. Y el reino. Y allí hubo mezclas. Y las mezclas. Tienen que ser destruidas. O desechadas. Porque corrompen su propia naturaleza. Bien. Aquí, mis amados, vamos a parar. Porque de aquí vamos a estar hablando sobre sabiduría. Y sabiduría nos lleva un poco más de tiempo. Pero quiero preguntarle, usted, ¿me está entendiendo lo que le estoy explicando? Pastor Armando. Yo estoy encauzado. Estoy bien, hermano. Me siento bendecido por el Señor. Y esta revelación me está dando mucho. Me está dando bastante aprendizaje. Todas las cosas que están ahí escondidas, como dice la palabra. Le agradezco a Dios por eso. Bien. Recuerde que estamos hablando de dos dimensiones. La primera es la dimensión Ayinzo. Que es la dimensión de lo increado. Pero la dimensión de lo creado es donde habla del exinilo. En el tiempo del exinilo. Que es el olam. Allí fueron creadas todas las cosas. El tiempo, la materia. La energía. La luz. Todo fue manifestado allí. Perdón. Todo fue creado. La luz. La luz creadora. Esa no fue creada. Es luz creadora. Es el Dios derivado del mismo. Se derivó del mismo. Para salir y ser una luz creadora. Los primeros seres del olam. Que son los seres de la eternidad. O del tiempo antiguo. Son estos seres que mencionamos. Después de estos seres. Vienen la creación. Otro punto creativo. La creación de los. Ven el ojín. De los. Serapines. Serapines. Querubines. Arcángeles. Ángeles. Después viene el hombre. Creado. Y después. Viene el hombre. Formado. Ese es otro punto creativo. La tierra ya había sido sumergida en las aguas. De manera que. Hay otro punto creativo ahí. Que quedó bajo las aguas. Que se cree. Se cree. Que ahí también fue. El tiempo de los dinosaurios. Y los grandes monstruos. Pero bien. Quiero saber si tiene usted alguna pregunta. Llevamos una hora de clase. Y quiero continuar con. Lo que es. Sabiduría. El primer ser. Que se corrompió. En el tiempo del Olam. En el Olam. Bien. Carlos. Preguntas hijo. No. Ningunas. Bien. Todo queda claro hijo. En. Al respecto de donde vamos. Sí. Muy bien. Todos bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este. Por allí. Si alguien más tiene alguna duda. No sé si mi hermana Marisela. Pastor. Si te escucho. Este. Mi hermana. ¿Tienes alguna. Alguna duda. Este. Marisela. Ah. Sí. Yo no tengo como. Estoy poquito confundida. Con lo que dijo usted. Que las mezclas. So. Las mezclas. Que están. Con las. La mesa de Dios. Y la mesa de los demonios. So. Tengo entendido. Que. En. Yo pienso. Que en la mesa. De los demonios. Está. Ah. Como. Escuché un reportaje. Que ahora. Ya están. Seando los órganos. De los animales. Con los humanos. Y que. Si funciona. Si están funcionando. Hacia los humanos. Y luego. También. Que hay frutas. Que. Que ya no tienen semilla. Que es como usted dijo. Que. Que. Que ya están. Hechas por el hombre. Ya sobrepasaron. Lo natural. En eso. Estoy un poquito. Confundida. Eso corresponde. A esa mesa. O. Bien. Cuando habla. De la mesa. De los demonios. Está. Hablando. De la. Idolatría. La. Idolatría. De aquellos. Tiempos. ¿Verdad? En aquellos tiempos. Se ofrecía. Por ejemplo. Un animal. A. A cierta. Deidad. Porque estamos hablando. De. De los griegos. Los griegos. Tenían. A catorce. Deidades. De principales. Y venían. Y ofrecían. Una. Un. Por ejemplo. Un. Un. Cordero. O un. Este. Borreguito. Lo ofrecían. A la. Deidad. Y esa carne. La vendían. A la carnicería. Y en la carnicería. Ahí se compraba. Este. Los. Los alimentos. Que se vendían. Eran. Sacrificado. A los ídolos. Entonces. Para los creyentes. De ese tiempo. Estaba prohibido. Que comieran. Lo contaminado. O lo sacrificado. A los ídolos. Dice la escritura. Que detrás de cada imagen. Hay un demonio. Lo que nos. Dice la biblia. Detrás de cada imagen. Hay un demonio. Que está. Eh. Provocando. La adoración. De tal imagen. De manera. Que para los creyentes. Estaba prohibido. Que participaran. De la mesa. De la comida. De. Idolatría. Presentada. A los demonios. Y. Se hablaba. De la mesa. Del señor. La mesa del señor. Era partir el pan. Y participar. Del jugo. De la uva. Para poder. Así conmemorar. La muerte del señor. Y también. Su regreso. Sí. Entonces. Dice el apóstol Pablo. Que no hay. No hay. Similitud. Entre una. Y otra. Quiere decir. Que no puedo participar. De esta. Y tampoco puedo participar. De esta. Yo tengo que. Definirme. Y participar. De la mesa. Que yo quiero. Entonces. Pablo. Les. Instaba. A que. Participaran. De la mesa. La mesa. Del señor. Que es. La copa. De bendición. Una pregunta. Cierro. Adelante. Porque habla. Habla de dimensiones. ¿Verdad? Dice. El ajitzo. Y otra dimensión. Es. La dimensión. De lo creado. La anterior. Era del creado. El ajitzo. Y de lo creado. El ex nihilo. ¿Verdad? El ex nihilo. Sí. Esas dimensiones. Vienes a decir. Como. Así me. Comprendo. Como tiempos. O no estoy muy. No estoy correcto. No. Dimensión. Es un lugar. Ok. Cuando hablamos de dimensión. Estamos hablando. De un lugar. Bien. Si hablamos del lugar. De lo creado. Y el lugar. De lo creado. ¿Verdad? En el lugar. De lo creado. No cabe nada. No se podía crear. Porque todo lo llena Dios. Sí. Nos explicaba que Dios es como un corazón que cuando se contrae es porque está expulsando vida a los demás órganos. Y es lo mismo que hizo el padre. El padre se contrajo y se derivó la luz creadora para comenzar a crear y crea a la sabiduría la cual es consejera con Dios. ¿Verdad? Eso lo vemos en la próxima clase. Vamos a definir lo que es.